Solidworks Inspection 2018 ofrece una nueva y potente capacidad que agiliza aún más la generación de documentación sobre la inspección de primer artículo. Gracias a la potencia del diseño basado en modelos, los informes de inspección de primer artículo ahora se pueden generar a partir de cotas y anotaciones que se han aplicado directamente a la geometría del modelo, utilizando DIMExpert y Solidworks MBD. Los nuevos proyectos pueden definirse con unos pocos clics. Solidworks Inspection reconoce y extrae instantáneamente la información crucial de su modelo, como las propiedades personalizadas, las cotas y las anotaciones, y luego engloba automáticamente todos los elementos necesarios en cuestión de segundos. Una vez capturada la información del modelo, podrá generar automáticamente un informe de inspección de primer artículo usando diversas normas o incluso las específicas de su organización, listo para utilizarlo durante el control de calidad como documentación final de inspección. Con Solidworks Inspection 2018, los informes de inspección de primeras piezas se pueden crear en minutos, no en horas, ya que se evita tener que crear dibujos de inspección en 2D.